¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Atolini y este es El Estado de las Cosas, el programa donde hablamos de las cosas del Estado. En este programa hablaremos sobre la ecozona, el proyecto de intervención más ambicioso del gobierno del Estado en la zona centro de la ciudad de Cuernavaca. ¿Qué implica este proyecto? ¿Cuáles son las aristas? ¿Qué dimensión de lo público trastoca? Un proyecto que ha involucrado a los tres zonas del gobierno, pero también a distintos sectores sociales, restauranteros, empresarios, incluso también grupos sindicales que han estado muy en contra de ciertas movidas de este gobierno. Aquí lo discutiremos y para eso tenemos unos invitados de gala. Me permito presentarlos. Tenemos en la mesa al ingeniero Jorge Meseguer Guillén, es el secretario de Movilidad y Transporte, ingeniero civil y especialista en desarrollo sustentable. Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias Antonio, al contrario. Tenemos también a la doctora Ana María Castro Méndez, doctora en Derecho y Globalización, catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Su línea de investigación es Derecho de Acceso a la Información en Materia de Cambio Climático. Doctora, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Tenemos también a la maestra en Ciencias, Olivia Chilián, es doctorante en el Instituto Nacional de Salud Pública y consultor en salud ambiental, entornos saludables y ambiente construido. Muchas gracias por asistir. Gracias a ti. Tenemos por último y no menos importante al licenciado Ángel Adame Jiménez, presidente del Consejo Ciudadano de la Ecozona, tema del programa, y vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados. Muchas gracias por asistir. Antonio, muchísimas gracias por la invitación. A ti y a todo tu marido auditorio. Bueno, si ya estuvieron pendientes de la primera edición del Estado de las Cosas, saben que aquí viene la única regla establecida dentro del programa, que es la regla del minuto. ¿Qué significa eso, amable auditorio, compañeros de la mesa? Significa que ahorita por primera vez hemos democratizado el tiempo en el que ustedes van a poder hablar y significa que tienen un minuto, pero un minuto nada más, para poder hablar libremente sobre cuál es su postura, sus opiniones, su punto de vista. Y para eso tenemos esta marca. Cuando les queden 10 segundos para terminar su intervención, yo habré de levantar esta marca aquí, dando indicaciones de que es momento de concluir. Y discúlpenme si soy muy violento en ello, pero es un minuto lo que tenemos. Y para ello vamos a empezar con, les parece que sea la doctora la que inicie. Doctora, si usted está de acuerdo, podemos empezar con usted. ¡Ay! No, ¿por qué no inicie él? O bueno, que sea el ingeniero, el secretario de movilidad, por supuesto, que presente el tema de la mesa. Ingeniero, por favor, tiene usted un minuto para la presentación. Gracias, en primer lugar, felicitarte, felicitar este programa, El Estado de las Cosas. Voy a poner mi reloj aquí, ¿no? Ah, mira, muy bien. Porque es que me ayuda mucho. Saludar a todos los invitados de la mesa y decir primero que nada, la ecozona es una política pública, un proyecto de política pública que tiene varios aspectos. Uno de ellos, diría yo, es el aspecto de recuperar básicamente un espacio que nos pertenece a todas y a todos, los morelenses, en el centro, en la capital del Estado, que es el centro histórico. Un espacio que hay que recuperarlo por muchas razones. Un aspecto social, desde luego, pero hay aspectos también importantes. ¿Por qué ecozona? Porque el ecozona tiene que ver con un componente también ambiental. El poder que sea este centro histórico un lugar donde tenga bajas emisiones. Eso fue un concepto fundamental cuando se diseñó este aspecto. Tiene que ver también con recuperación de espacios culturales, de espacios históricos, con la recuperación del espacio para el ser humano. Tiene que ver con justamente poner por delante al ser humano, al ciudadano, en el espacio público. Muchas gracias, ingeniero. Ahora sí, doctora, quisiera usted responder en su minuto. Por supuesto. Magnífico, adelante. A mí me gustaría incidir en materia jurídica lo que es la ecozona. Es un proyecto muy bonito de ciudades del futuro, que se ven implementadas en Europa, pero digamos, en materia de planeación de una incidencia jurídica, de una planeación que tenga un fundamento, no vemos algo que esté sobre la mesa claramente. Creo que sería en primer lugar esto para que funcionara perfectamente y quedara a corto, mediano y largo plazo esta planeación. Entonces, a manera muy somera, vamos a ir dando ideas para que esto se lleve a cabo y sea un éxito. Ah, mire, magnífico, perfecto en tiempo y forma. Maestra, quisiera usted responder. Sí, claro que sí. Buenos días. Adelante, tiene usted su minuto. Gracias. Bueno, desde la perspectiva de la salud ambiental y la salud pública, los proyectos tipo ecozona o zonas de baja emisión, como se han aplicado en otras ciudades del mundo, son una iniciativa de la organización social y gubernamental que buscan, justo como decía el ingeniero, la recuperación de los espacios públicos, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes criterio que impactan la salud humana. Y mejorar el ambiente construido, es decir, entornos donde se pueda volver a conformar ciudadanía y recordando que, bueno, somos dependientes de un ecosistema. Magnífico, muchísimas gracias. Vamos a terminar con usted, licenciado. Tiene usted un minuto. Ya estamos por terminar esta parte tan tranquila, relajada. Ahorita ya con su intervención tendremos el debate del estado de las cosas. Tiene usted un minuto. Muchas gracias, Antonio. Bueno, nuevamente saludo a la mesa con mucho gusto. Nosotros como Consejo Ciudadano que nos constituimos en diciembre del 2015, integramos a gente de la sociedad, gente, organismos también que tienen que ver con este tipo de circunstancias, pero también es muy plural y muy participativo. Nosotros incluimos a gente ambientalistas, ecologistas, por supuesto, empresarios, gente de cultura, cronistas, toda aquella gente que pudiera incidir a favor de que este tipo de situación, como lo acaban de comentar en la mesa, por supuesto, resulta de relevan importancia para nuestra ciudad de Cuernavaca, una ciudad que, en términos de competitividad turística, inclusive, nos hemos visto mermados, nos hemos visto rebasados, Antonio, por otras ciudades. A comparar Puebla, Querétaro, Aguascalientes, en fin, San Luis, donde nos han dejado atrás y nosotros a la vuelta del tiempo hemos quedado rezagados en ese sentido. Por lo tanto, sí consideramos que necesitamos infraestructura turística, que necesitamos que las cosas se hagan y se hagan bien, como dices tú, mi querida abogada, doctora. Así es. Y en ese sentido, Antonio, lo que estamos procurando como Consejo de Ciudad de Cuernavaca es precisamente tener la observancia de que las cosas se den de forma positiva, que se den como deben de darse, que se cumplan en muchas cosas, como en tiempos, por ejemplo, las calles ahora que se van a intervenir, para que ser ese puente precisamente con los ciudadanos de a pie y lleguen para con nosotros y podemos dilucidar todos estos tipos de temas en cuanto a la cosa que se refiere. Maravilloso. Perfecto. Entonces, amable auditorio, usted ya está viendo en este primer bloque cuáles son las posturas de distintos sectores de la sociedad, incluso muy bien representado gobierno, cuál es el proyecto, qué implica la ecozona. Pero hay que ver ahorita ya más o menos un poco la plática sobre esto. La ecozona es un proyecto muy ambicioso que está interviniendo el centro histórico de una manera, no sé si decir agresiva o tajante, porque es una construcción muy grande. Esto, ¿cuál creen que es o por qué creen que existe frente a la ciudadanía una sensación de invasión o una sensación de trastocamiento de un espacio que parece ser que desde mucho tiempo funcionaba bien, pero que ahora el gobierno en efecto trata de hacer un proyecto de salud pública, de recuperación de espacios públicos y parecería que entonces no hay una alineación entre lo que el gobierno quiere y la ciudadanía está sintiendo? ¿Por qué creen que eso sucede, ingeniero? Por una falta de planeación que hubo en gobiernos anteriores, en espacios anteriores, una falta de planeación. La ecozona es un organismo actuante, vivo. La ecozona es algo que se mueve todos los días, es algo que participan miles de personas. A Cuernavaca, al centro de Cuernavaca, llegan diario 150 mil personas. Es un datazo. Es un dato muy importante. Cuernavaca, el centro, es el corazón. Entonces, ¿por qué? Base jurídica, sí, doctora, sí la tenemos. Sí, sí la tenemos. Hay un decreto claro que los propios diputados en la pasada legislatura lo aprobaron y ahora lo ratificó el gobernador hace dos meses en un evento. Por lo tanto, jurídicamente, sí estamos participando. Participa a nivel federal, por ejemplo, el INAH, porque tiene que ver con el INAH, participa el municipio, por supuesto, y participa el gobierno del estado. Entonces, ¿por qué resistencia al cambio? Yo te pongo un ejemplo, el transporte. Las rutas están acostumbradas a pasar por el centro, porque ahí les conviene, pero ya es imposible que sigan pasando más. Hoy estamos, en todos estos años, se ha privilegiado al vehículo sobre la persona humana. No digo peatone, porque el peatone es una parte de la movilidad. Hablo de la persona humana. Se ha privilegiado el vehículo. Eso no debe ser. Entonces, el poder revertir esas costumbres que se van haciendo rancias, se van haciendo... Bueno, el centro, la plaza era un mercado. Era un mercado sobre ruedas ya. Hoy ya no lo es. Hoy se recuperó la plaza. Hoy la plaza de armas está recuperada. Está accesible a toda la ciudadanía. Me parece que esto es parte de la resistencia que se da de manera natural. ¿Cómo se vence esto? Con participación ciudadana. Vamos a detenernos un poco ahí. Es la invitación de la discusión a participación ciudadana. Vamos al primer corte. Disculpen, el tiempo es un tirano. Pero regresamos aquí al estado de las cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Estamos hablando sobre la ecozona y la intervención en el Centro Histórico de Cuernavaca. Quédese. Ya regresamos. El estado de las cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Volvemos. Regresamos al estado de las cosas, donde hablamos sobre las cosas del Estado. Estamos discutiendo la ecozona y tenemos aquí un panel de primer nivel. Y estamos discutiendo sobre la inclusión y la pluralidad del proyecto de la ecozona. Y justo el ingeniero Meseguer estaba ahorita comentando un tema sobre las reacciones naturales, entiendes, sensibles, de la población de la ciudad de Cuernavaca frente a una intervención tan ambiciosa como la ecozona. Y señalaba, y quiero regresar con usted, ingeniero Adame, sobre la participación ciudadana que está acompañando un proyecto de gobierno. ¿Usted cree realmente que la participación es suficiente y necesaria a como está ahorita en la ecozona? ¿Cuál es la visión de la sociedad civil, el acompañamiento ciudadano que usted además representa y que ha estado involucrado? ¿Cómo está esa situación? El gobierno ya ha hecho una, yo creo que una medida interesante de justificación por qué esto está generando lo que está generando. Pero desde la sociedad civil, ¿cómo lo ven? Sí, Antonio, te comparto y les comparto también en la mesa. Este tipo de situación de la participación ciudadana no solamente es necesaria y suficiente, sino que es fundamental para poder desarrollar todo este tipo de trabajos. Nosotros hemos considerado precisamente dentro de la observancia de las facultades que tenemos como Consejo Ciudadano, el precisamente buscar que las cosas se hagan y se hagan bien. Este tipo de proyectos, por supuesto, le causa a mucha gente molestia, le causa inquietudes, inclusive en su situación comercial o de trabajo, con su negocio, bueno, se ven afectados de alguna u otra manera. Pero recientemente, y aproximadamente hace 15 días, se puso en la mesa dentro del Consejo Ciudadano precisamente la posibilidad de los préstamos para podérselos dar a la gente del Centro Histórico. ¿A los empresarios? A los micro y medianos empresarios, todos aquellos que desarrollan actividad en el Centro Histórico y que de alguna manera se van a ver afectados por las obras que vienen. Por los bloqueos de las calles. Exactamente, se van a levantar arterias, se van a arreglar. Se ha estado socializando, fue una exigencia también como Consejo Ciudadano que se socializaran todo este tipo de proyectos. La gente necesita saber en tiempo y en forma cuándo inicia y cuándo va a terminar particularmente. Entonces, se autorizaron ya estos préstamos por parte del Fondo Morelos, que depende de la Secretaría de Economía. Y es muy interesante saber que es al 0% de intereses y tres meses de gracia al principio y a partir del cuarto mes empiezan a pagarlo. Es decir, se da un tempo perentorio para que precisamente en lo que pasa la obra, la gente ya pueda restablecer su actividad y pueda ya empezar a pagar ese préstamo que por supuesto, sin lugar a dudas, le va a ayudar a mitigar y amortizar el daño, entre comillas, que se pueda dar por esas obras. No está bien interesante, fíjate, porque creo que es información que poco se dice y poco se conoce, que la apoya. Tiene un aspecto económico. Mira, la calle de Guerrero se cerró, perdón que interrumpa. Adelante. Se cerró la calle de Guerrero, preciso peatonal, y hoy la calle de Guerrero, las rentas de los locales han subido muchísimo. Y tengo amigos que tienen locales ahí que rentan, que ahora rentan mucho más caro. Así te lo digo. Porque hoy tienen mucho más circulación. Una idea de una calle peatonal es una cosa... Una calle peatonal en el centro es algo que en el mundo sucede, ¿no? Vete a la calle de Rayón o de Lerdo y no puedes caminar, porque privilegiamos al coche estacionado sobre el peatón. No, ¿sabes qué? No. La calle tiene que ser para todos. Para el peatón primero, para el ciclista, para el vehículo, para todos. La calle debe ser una calle compartida, no una calle que privilegio. Esas son las cosas que se rompen con la ecozona. Y tiene un aspecto económico que decía Ángel que es muy importante. Y maestra Olivia, en su intervención dijo un concepto que a mí me parece bien interesante tomar a la mesa, es salud ambiental. Que esto es un planteamiento de salud pública. Porque generalmente hablamos de salud pública y es que no haya una epidemia de influenza H1N1 como lo hubo hace unos años y cerremos todos y metámonos en las casas y límpiense las manos, saluden de beso. Pero hablar sobre un proyecto de intervención pública, de recuperación de espacios, de movilidad, de calle, de concreto, de gente trabajando y hablarlo de salud ambiental me parece bien interesante. ¿Crees que en efecto existe esta coherencia en el proyecto para poder hablar de salud ambiental o existen todavía deficiencias que pudieran hacer ver que hay cosas que hacen falta? Bueno, qué interesante señalar este punto porque las zonas de baja emisión, como se plantearon las ecozonas en otras partes del mundo, justo promueven que la reducción de las emisiones, la distribución del espacio público, que esto sea equitativo. Y bueno, en México estamos enfrentando un problema de contaminación severo, del que poco tenemos información para Cuernavaca. Sí me parece que es una de las iniciativas que ha tenido gran éxito en otras ciudades, sin embargo, la planeación estratégica es fundamental, la planeación inicial. En el caso de la ecozona de Cuernavaca, si bien las intenciones son muy buenas, sí me parece que hay una falta de planeación inicial y que no solamente eso da pie a que la ciudadanía también se manifieste inconforme. ¿Qué ha sucedido? ¿Sí ha habido manifestaciones en contra de la persona? Sí, personalmente yo me he involucrado, además de como consultora, como ciudadana, y digo, en eso discrepo. A mí me parece que ha sido insuficiente en ese sentido. ¿En cuál? ¿En el de planeación? En el de planeación y en el de comunicación e involucramiento ciudadano. Yo creo que estas zonas, ecozonas, se justifican perfectamente para reducir los problemas en salud pública, para reducir los problemas ambientales, para reducir los impactos económicos que tiene la congestión vial y los problemas de planeación urbana ineficientes, pero tenemos todavía un problema de comunicación social. Fíjate que eso es bien interesante, es algo que he revisado. Yo soy de Cuernavaca, mi familia vive aquí, yo estudio allá, pero Cuernavaca es mi casa. Es bien curioso ver que es bien recurrente que existen grandes proyectos del gobierno del Estado, que hay grandes proyectos que involucran a la capital, que en la letra, en el reglamento, en la ficha técnica, son extraordinarios. Extraordinarios y conocidos. Ahorita tú hablas en términos también no solamente de ciudadana, sino de experta, consultora, estudiosa de la materia, y reconoces, lo ha hecho también la doctora, el licenciado Ángel Adame, de que el proyecto es vanguardista, pero parece que hay un asunto de comunicación que logra mermar la base de un proyecto que es pionero, vanguardista, futurista incluso, porque como bien dice el ingeniero, es un rezago que ha dejado el gobierno del Estado, bueno, gobiernos del Estado anteriores y municipales, por supuesto. Entonces, doctora, ¿cómo ve esta situación? Que la veo como muy convencida de que por ahí va. Mira, en primer lugar, creo que hay que retomar las cosas, ¿no? Parte de la metodología de la planeación es la consulta pública a un público informado. Entonces, es por eso que la gente del centro histórico se ve invadido, ¿no? Se ve una invasión porque no sabe. No hubo esa consulta pública previa e informada, que no es una, ¿no? Son muchas, hasta que haya un consenso, ¿sí? De todos para saber qué hacer, planear los préstamos, precisamente no después de, ¿no? Entonces, bueno, el derecho de acceso a la información e informar, ¿verdad? Se ve vulnerado en este hecho, ¿verdad? Entonces, bueno... ¿Y es responsabilidad del gobierno, de la Oficina de Comunicación Social, del responsable de la Oficina de Transporte y Movilidad, de Comunicación Social, de un ejercicio virulento y equivocado de quienes son opositores que han mentido? ¿Dónde está la línea? En este caso, siempre se le echa la culpa al Estado, ¿no? El Estado no me informa. Pero todavía es obligación del ciudadano pedir información y llegar al fondo, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, si no trabajamos conjuntamente, esto no se da, ¿no? Pregunta, ingeniero, a ver, si yo fuera un comerciante, tengo un negocio en el centro y veo que esto está pasando, están llegando gente, están cambiando, así mundano como es. Yo quiero saber qué está pasando, cómo me puedo acercar o a dónde me puedo acercar. Fíjate que es interesante lo que dicen las doctoras y, bueno, hay que tomarlo... La ecozona se ha ido construyendo también, se ha ido construyendo en el camino. La verdad, como dice el poema de Machado, ¿verdad? Camina, camino, camino, camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar, ¿verdad? Se hace ecozona al andar. Como diría Miguel Oramuno, andando, que es gerundio, ¿no? Exacto. Bueno, también hay que reconocerlo, por supuesto que sí. El tema ambiental es un tema fundamental. Hoy se respira arriba de las rutas en la calle de Galeana más partículas suspendidas de lo que la norma permite. Arriba de las rutas, atrás... ¿Qué significa eso de las partículas suspendidas? Que las emisiones de las rutas que pasan por atrás de la calle de Galeana está la contaminación, porque se juntan todas, que la gente que va arriba de la ruta va respirando niveles más altos. ¿Cómo? Medido con instrumentos de la Fundación Mario Molina. Ok. Son datos duros. Es un recurso. ¿Cómo se daría cuenta ese comerciante que tú dices? Hemos hecho, lo que se ha hecho es un trabajo durante ya casi dos años, de cada fin de semana, actividades. ¿Qué queremos? A través de las actividades y este fin de semana, esta Semana Santa fue un ejemplo hermoso, hermoso de lo que fue la ecozona, desde un tapete floral, el cómo poder con las actividades explicar a la gente que esa es la ecozona, que esa recuperación de tu espacio, que tú vas al centro a pasear, a tomarte un helado y a irte a un restaurante a comer o irte a un museo, eso es la ecozona. Me parece que el ejemplo que hemos seguido, a lo mejor ha sido suficiente, pero es el poder generar actividades familiares, actividades de convivencia, y es lo que hacemos cada semana. Hay un equipo técnico de música, de mimos culturales, de actividades, por ejemplo, de talleres para construir, para hacer, actividades para niños, de baile, eso es lo que nos da la posibilidad de informar, de socializar lo que es la ecozona. Nos quedamos con esta idea, vamos al segundo corte de la emisión, estamos en el estado de las cosas, recuerden, soy Antonio Atolini como Atole, pero con doble T. Nos despedimos, regresamos al siguiente bloque, en el estado de las cosas, donde hablamos de las cosas del estado. No se vayan. Y estamos de vuelta en este tercer bloque de estado de las cosas, donde hablamos de las cosas del estado, mi nombre es Antonio Atolini, estamos discutiendo la ecozona, la intervención en el centro histórico de la ciudad de Cuernavaca, y tenemos una mesa magnífica, qué bueno que siguen con nosotros, vamos a seguir discutiendo, ya se está poniendo bueno, creo que las cosas han expuesto suficientemente claras, distintas, aquí estamos. La doctora tenía una idea que quería presentar, que nos comentaba en el bloque y le dije que por favor se esperara hasta que regresáramos a tiempo aire, porque esto lo tiene que saber el amable auditorio que nos está viendo. Doctora, adelante. Sí, claro que sí. Bueno, creo que hemos puesto sobre la mesa la problemática y es hora de poner algunas soluciones o remedios, ¿verdad? Como siempre se hace aquí en México, desgraciadamente, a lo que ya está. Entonces, platicábamos de tres cosas urgentes, ¿no? El plan de acción, la planeación y el reglamento de la ecozona, para también dar inicio a lo que son la consulta pública, ¿verdad? Y el derecho de acceso a la información, que no solamente contemple a las personas que trabajan o que viven en la zona centro, sino a otras personas, por ejemplo, la universidad, los catedráticos, la zona industrial, ¿verdad? Dirán, ¿qué tiene que ver la zona industrial con la ecozona? Bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la ecozona se tiene que extender, ¿sí? Y a cada uno le va a tocar. Ahorita, ¿cuáles son los límites de la ecozona? O sea, ¿qué implica territorialmente? Yo puedo saber qué calle estoy, formo parte de la ecozona porque estoy en el centro histórico, aquí va a emplearse, más o menos, ¿qué polígono es el que se interviene? Bueno, al norte estaríamos hablando el Calvario, al sur estaríamos hablando Las Palmas, al este el Mercado López Mateos, toda esta intervención que está haciendo ahorita con el Museo Juan Soriano, el Centro Cultural, el propio Congreso del Estado, y al poniente sería la calle de Ávila Camacho, básicamente sería esto, el gran polígono de la ecozona que está decretado. Yo creo que hay que hacer, a ver, aquí es muy importante qué hay que hacer. Sí, sí. En primer lugar, si estamos hablando de contaminación, de emisión de partículas, hay que hacer una planeación de la movilidad, hoy no la tenemos, una planeación que implica la participación de las rutas y que es un tema muy difícil, pero hay que hacerlo, implica meterse a la negociación para poder limitar, sin que la gente se quede sin transporte público, adentro del centro histórico, sin poder limitar. Segundo, en obras públicas, ¿qué estamos haciendo? Calles completas, Lerdo, Rayón, Matamoros, Gutenberg, intervenciones que se van a hacer este año, ¿qué es una calle completa? Una calle donde cada, tú lo definiste, cada sector reclama su espacio, el peatón tiene su espacio para poder caminar, el vehículo para circular, la bicicleta para hacerlo también, ¿verdad? Esa es una calle completa, una calle que no es de nadie, es de todos, que compartes. Entonces, Lerdo, Rayón, Matamoros, Gutenberg, son obras que se van a hacer inmediatamente este año. Y la planeación que falta para que realmente podamos hablar de una ecozona es la planeación de movilidad. Eso va a tener mucho que ver con el tema del Morebus, pero eso va a ser otro tema de otro programa, seguramente. Claro, pero es interesante que se desdobla, ¿no? Se desdobla. Movilidad, centro, rutas, pero hay otro tema acá. Porque todo el transporte llega al mercado López Mateos. Si tú vienes de Jojuta, llegas al mercado. Si tú vienes de Tepostán, llegas al mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la parte de movilidad obviamente es sustancial. En la planeación de la movilidad no rebasa la ecozona. Ahora, ¿cómo hacer? A ver, porque parte de lo que quiero hacer y hemos logrado en los programas anteriores es ¿cómo bajar esto y cómo aterrizarlo de tal manera que la gente pueda entender cómo, sin necesariamente entender al ciudadano como un ente completo y que entiende, conoce, razona, tiene sus preferencias ordenadas, con información perfecta del asunto? Por ejemplo, una persona de pie, ¿cómo podemos hacerle entender que la ecozona, como un proyecto de movilidad, como un proyecto involucrado en salud ambiental, salud pública, va a beneficiar su día a día? Si yo no me involucro en trabajos de construcción, a mí no me interesa la plaza de armas, yo ni siquiera me paro por ahí, yo tengo mi pequeño localito en el mercado, yo paso por ahí porque soy visitante, yo tengo mi casa, por ejemplo, yo tengo mi casa en Cuernavaca, vengo los fines de semana, quiero ir al centro y veo que esto es un relajo. ¿Cómo dirías que, digamos, en un tuit, en 140 caracteres, o no uno, dos, si quieren, ¿cómo esto beneficia la calidad de vida de la gente? Me sorprendió muchísimo el dato que decías de que la gente está respirando más porquería, o sea, más porquería, arriba de la ruta, que amigos que estén viendo este programa de fuera, nosotros aquí en Morelos, al transporte público, al camión, le decimos ruta, porque tiene una ruta enorme puesta, que es la manera en la que está manejando, pero eso es muy nuestro, entonces les pedimos comprensión, son las rutas, los microbuses, el pecero, el camión, pero aquí le llamamos rutas, entonces, eso es un datazo que estés respirando más porquería arriba de la ruta, que en la calle, ¿cómo hacer a la gente entender y conectar con su realidad más inmediata de que esta gran intervención de la megalópolis, de la salud ambiental, va a poder a lo largo de los años, meses, años, beneficiar su calidad de vida, por ejemplo, te lo pregunto. Sí, gracias Antonio, mira, esto por supuesto es nuevo, es un concepto nuevo, la gente no tenía algún tipo de familiaridad con lo que es una ecozona, poco a poco se ha ido socializando, falta muchísimo penetración en cuanto a la comunicación, como hace un momento se ponía en la mesa, pero sí también hay que decir que se necesita verdaderamente un trabajo este cultural, es verdaderamente que la gente pueda tener, yo aquí veo a las doctoras, a Jorge, bueno de alguna manera tienen el conocimiento porque están de una u otra manera involucrados con ello, pero los de a pie, nosotros únicamente cuando, lo digo porque yo vivo en el centro, desarrollo mis actividades en el centro, entonces, verdaderamente cuando no hay solamente una afectación directa, es cuando ya brincas, entonces, este tipo de situaciones que se da, y por supuesto, también la apatía, que maneja, es un factor por lo más interesante en este tipo de situaciones, negativo por supuesto, porque debemos estar en el conocimiento de todo lo que se mueve a través de nosotros, realizamos nuestras actividades todos los días, de manera constitucional, entonces, es bien importante establecer que se necesita mucho la comunicación, se necesitan hacer talleres, se necesita involucrar a la gente y entender que el beneficio de las obras va precisamente, yo hablaba al principio del programa de la infraestructura turística, pero también está el tema de salud, está el tema de cuidar del patrimonio, en fin, todo esto tiene que involucrarse para poder entender el concepto de lo que es y que nos va a llevar a estadios de vida mejor, sentirnos orgullosos de lo que es nuestro Cuernavaca, que es el pulmón, que es el corazón del estado de Morelos, donde se realizan miles de actividades, y por supuesto poder entender, y no quisiera meterme un poquito en lo que mi querido amigo Meseguer comenta en cuanto al transporte, porque en su momento por supuesto es una etapa que se va a tener que abordar, y en su momento lo pondremos en la mesa, porque si hay pros y contras de muchos, diferentes, de mucha gente, pero bueno en su momento se tocará. Pero mira, está bien interesante esto, ahorita me gustó mucho como tú hablabas de la ecozona, un proyecto bellísimo, padrísimo, que en Semana Santa hicimos, ahí hay una relación directa, porque tú no solo como funcionario de gobierno, sino como ciudadano estás viendo que aquí las cosas están cambiando, pero luego Libia platica que formó parte de grupos de protesta, de exigencia de información, que existe todavía en ciertos vacíos, cómo lograr conectar una relación con esta abstracción que ahorita llamamos ecozona, que a ti te provoca tal emoción, claro, pues tú trabajas ahí, lo haces todos los días, es tu agenda diaria, estás en el servicio público, es la vocación que se le da, están involucrados, a una persona como Libia, investigadora, trabajadora, pero también ciudadana, que algo falta ver para que la ecozona emocione tanto, por ejemplo, ¿qué te faltaría para ver? A mí, si me permiten justo hablar de ello, yo creo que sí tenemos que hacer énfasis en conformar un buen equipo de ciudadanos, de académicos, de profesionales, organizarnos y mantener una conversación permanente en todos los sentidos y una comunicación y conversación amplia, que involucre a todas las personas, que sea entendible para cualquier persona, independientemente de que sea experto o no experto en materia de turismo, movilidad, cambio climático, ecozonas, tenemos que ser más pragmáticos en la forma en la que nos comunicamos y mucho más sencillos. Ahora, a mí me parece que si no somos claros en este sentido, podemos tener pequeños errores en comunicación como esto, este dato que te saltó sobre las partículas respirables que son, que además la Agencia de Investigación en Cáncer determinó que en 2013 estas son causas de cáncer de pulmón y la ciudadanía de pronto, por ejemplo, no lo sabe, pero si comunicamos equivocadamente este dato de que en el transporte público la gente se expone más, podemos crear el temor a que las personas utilicen el transporte público, entonces que nuestras intervenciones en la mejora del transporte público sean rechazadas. Correcto. Que hay un detalle muy interesante porque estar en un vehículo automotor, en tu vehículo privado, tiene una repercusión en tu salud igual o ligeramente similar a la del transporte público. Órale. Entonces no es como cosa tan ligera, la comunicación de riesgos, la comunicación de impactos en salud, la comunicación de las modificaciones en la infraestructura, tiene que ser también planeada. Permíteme que te interrumpa en este momento, vamos a tener que despedir este tercer bloque de programa para regresar al último con una provocación importante que lo digamos, tenemos que hablar sobre las declaraciones, y aquí lo tengo, del secretario Alberto Barón, secretario de Administración del Gobierno, y también del secretario de Asuntos y Conflictos del nuevo grupo sindical, ese grupo de comerciantes ambulantes que han estado generando muchos problemas y reticencia a la intervención de la ecozona. No se vayan, regresamos en este último bloque, en el Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Yo soy Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T. Volvemos. ¡Qué emoción que siguen con nosotros! Este es el último bloque del Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Yo soy Antonio Atolini, como Atole con doble T, y estamos hablando sobre la ecozona, la intervención en el Centro Histórico de Cuernavaca, y como les he dicho en todo el programa, esta es una mesa de primer nivel. Y les dejé una provocación a nuestros amigos de la mesa del último bloque, que hay que hablar sobre la relación que tiene el gobierno del Estado con el Ayuntamiento de Cuernavaca, porque es un tema que se ha hablado, es un tema que se ha dicho, es constantemente un espacio de fricción, donde la comunicación, como hemos venido hablando aquí, parece que se pierde, porque ahí hay un conflicto importante. Y hay un tema que a mí me parece importante señalar. Alberto Barón Alavín, secretario de Administración del Gobierno del Estado, ha hablado sobre el decreto que el gobierno del Estado ha establecido para poder asumir el control del Centro Histórico, de la Plaza de Armas, y generar entonces ya las intervenciones con esta base legal, pero que ha generado una fricción con el Ayuntamiento de Cuernavaca, que dice, este es un espacio público perteneciente al gobierno del Estado, y es responsabilidad de la Secretaría de Administración su limpieza, su mantenimiento, su cuidado, y de ahí que se haya tomado esta determinación de con qué tratar, vía licitación pública, a una empresa para esta tarea. Hablamos sobre esta intervención de tres turnos de limpieza con 20 personas que han estado limpiando la Plaza de Armas, pero a su vez tenemos, y por eso le estoy dando como insumos para la discusión, a Benúr Hernández, el secretario de Asuntos y Conflictos del nuevo grupo sindical, que ustedes conocen perfectamente, son estas estampitas que todos los ambulantes han tenido permanentemente en la ciudad de Cuernavaca, y habla de, bueno, que el gobierno del Estado no incite a un problema social con violencia, que no mantenga esta relación con el grupo de comerciantes ambulantes, porque dicen que tienen los mismos derechos que los comerciantes establecidos. Entonces tenemos al ambulantaje, al nuevo grupo sindical involucrado, tenemos también al gobierno del Estado teniendo una discusión hasta jurídica con el Ayuntamiento de Cuernavaca, y esto parece que nubla un poco toda la discusión técnica, sustentable, políticamente responsable que hemos tenido ahorita, pero es importante señalarlo para que entonces la gente conozca dónde está verdaderamente el error y aquí, quien esté mintiendo, lo pague. Ingeniero, lo veo con ganas de hablar. Bueno, la cosa es muy sencilla, me parece que la relación debe ser institucional entre el gobierno municipal y estatal, ha habido fricción, no se puede negar, ha habido clausuras de obras, etcétera, pero se han limado, el gobierno del Estado ha cumplido en tiempo, y forma, con todos los requisitos que se requieren para licencias de construcción, para poder intervenir las obras que se están haciendo, no solamente en el centro histórico, sino en todo el municipio de Cuernavaca. Yo quiero decir que es sumamente importante, respetar el marco de la ley es fundamental. En ese sentido, segundo, nadie se puede apropiar del espacio público, ningún grupo sindical, ningún grupo de comerciantes, ningún grupo de transportistas. Aquí recuperar el espacio público es de todos, me parece que esto es lo fundamental. Es la inmersión que dice que se ha cambiado, ¿no? Lo que decían que la da, cuando se afectan de repente intereses que se van generando con el tiempo, porque se va permitiendo que las cosas vayan pasando, o que se vayan deformando, evidentemente causa molestias. Entonces, aquí el espacio es este. Hoy la política, hoy la política mundial de planeación de ciudades tiene que ver con recuperar espacios para el ciudadano, eso es fundamental. Antes pensábamos en hacer, y es un error, segundos pisos y más avenidas. Si sembramos avenidas, cosechamos vehículos. Claro. Si sembramos banquetas, cosechamos peatones. Creo que ese es el espacio. Si ponemos ciclovías, cosechamos ciclistas. Creo que es importante, en un ejemplo de movilidad en la ecozona, poder realmente entender que en la política pública, el centro hoy ya no es el vehículo, ya no es la mecanización, sino es la persona humana. Eso me parece que es fundamental. Y que nadie es dueño de los espacios públicos. Son de todos y hay que recuperarlos para todos. ¿Y cuánta gente es la que está involucrada en este asunto? O sea, los comerciantes ambulantes del nuevo grupo sindical, es decir, lo que estoy pensando es, pues no habría manera de, a partir del apoyo empresarial, de esto, a las amortizaciones que se ha hecho para los empresarios consolidados. Al empresario, al comerciante ambulante, ¿cómo podemos reincorporarlo en una cosa que sí, en efecto, tradicionalmente ha pensado que esos 10 metros, bueno, no, 4 metros cuadrados que tiene son de él, son para él, porque es además su centro de trabajo. Ahora los estamos moviendo, claro, por inercias, como bien has mencionado, de gobiernos anteriores que el espacio público sea privatizado, pero creo que hay un legítimo descontento porque esa gente ha venido haciendo esto toda su vida y ahora de repente viene el gobierno con un proyecto ambiciosísimo, enorme para hacerlo. ¿No hay manera de incorporarlos en algún espacio, de darle sentido, lugar, o cómo se está relacionando con el comercio ambulante? Sí, nosotros desde el Consejo Ciudadano coincidimos en la parte de la postura que maneja Jorge, el espacio público es de todos, eso es un principio, como también el derecho al trabajo, eso es un principio que está en la Constitución Federal y por supuesto se les tiene que dar la permisibilidad en el sentido de que no hay una afectación en cuanto al espacio público. Voy más concreto. Bueno, nosotros consideramos que deben darse las herramientas o el lugar por parte de los tres niveles de gobierno para que la gente salga de ese lugar que tiene en el espacio público y se le pueda dar un lugar donde pueda desarrollar su actividad. Esa es la primera, pero no solo debe terminar ahí. Yo pertenezco desde hace años a cámaras empresariales, en particular a Canirac, y también nosotros tenemos una responsabilidad con ellos y ellos para con la sociedad. Es decir, explico, el hecho de estar ahí no se contribuye igual con impuestos, no pagas igual con formal. Ese es un cierto temor que tienen ellos. Aquí debería establecerse un puente, un programa, donde mediante la planeación, que comentan ustedes de manera muy acertada, se pueda ir incorporando poco a poco la formalidad. Ha habido intentos por parte del gobierno federal, pero no han sido suficientes. Se tiene que buscar estructurar para que ellos vean también que se pueden, este tipo de préstamos que acabas de comentar, que se comentó en la mesa, no pueden acceder ellos si no están dentro de la formalidad. Eso, talleres de capacitación, talleres donde puedan ellos tener motivación a que sea un proyecto de vida generacional, a que puedan seguir, que no siempre pasen los años, 20, 30 años, si sea el puestecito con mucho respeto que le tienen, a que puedan tener un regreso establecido y que, ¿por qué no? El día de mañana sea una empresa que la vayan dejando a la gente que sigue con su familia y que, por supuesto, puedan de ahí tener un proyecto de vida interesante. Ok. Miren, me acaban de informar que tenemos cuatro minutos para terminar este programa. Me parece que podríamos hacer una ronda de intervenciones finales de la misma manera que lo hicimos al principio y vamos a empezar otra vez con las señoritas que nos acompañan en la mesa porque vamos a darle privilegio a ellas para que puedan decir, además, reaccionar a lo que han venido diciendo las personas de la mesa. ¿Le gustaría empezar usted, Olivia, o doctora? Usted es... Olivia, gracias. Perfecto. Bueno, yo quisiera dejar el mensaje que creo que este tipo de proyectos los tenemos que respaldar. Tenemos que asumirlos como una responsabilidad compartida en la que, como ciudadanos, tenemos que informarnos como tomadores de decisiones, tenemos que proveer esa información y que, y bueno, quisiera invitar a que abriéramos las puertas a sentarnos a planear porque un proyecto que falla en planear, planea para fallar. Entonces, es salud pública, es salud ambiental, es beneficios económicos para todos los ciudadanos. Entonces, el espacio público se tiene que repartir y distribuir entre todos. Magnífico. Muchas gracias, doctora. Conclusiones finales. Sí, pues, poner sobre la mesa el concepto de sustentabilidad, ¿verdad?, que se maneja internacionalmente, que es uno de los pilares de esta administración, ¿verdad? Y poner justo lo social, ¿verdad?, que es el informar y el derecho de acceso a la información, lo económico, el bienestar económico para todos, planeado, organizado, ¿verdad?, y el impacto ambiental. ¿Qué impacto vamos a tener con el medio ambiente, verdad?, considerándolo como un, pues, como un bien común. Un bien público, claro. Exactamente. Entonces, eso sería. ¿Qué más es importante tomarlo en cuenta? Porque, bueno, hemos visto que en la Ciudad de México constantemente estamos, que además estamos a 40 minutos de distancia, hemos visto las alertas ambientales que han venido subiendo. Entonces, pues, eso, por supuesto, que nos afecta. Vamos a terminar con ustedes dos. Vamos a hacer 30 segundos de conclusión, porque ustedes tuvieron ahorita también una intervención en el bloque, pero para terminar y estar justo en tiempo aquí en el Estado de las Cosas, 30 segundos, ingeniero. Bueno, yo nada más invitar a la población, a la ecozona, que vayan los fines de semana, que vayan a conocer eso, que vayan a vivir el centro, que se suban a Cuernavaca, que ha sido un éxito. En Semana Santa las colas estaban impresionantes. Hoy tenemos un Cuernavaca, un autobús turístico que te da un paseo a la altura de cualquier ciudad del país y del mundo, Antonio. Es muy importante para Cuernavaca, que conozcamos Cuernavaca. Entonces, que vaya la gente para allá. Invito a que la gente de esa manera y a través del Consejo Ciudadano puede, quizás, a lo mejor, propiciar la participación que tanto habla, con mucha razón, la doctora Oluya. Claro. Por supuesto, y Antonio, entro, por supuesto, en un momento no nos ponemos de acuerdo para que sean invitadas a la mesa. Es incluyente el grupo, no excluya a nadie y, por supuesto, la participación de ustedes sería muy interesante. Y para concluir en este tema de la ecozona, como Consejo Ciudadano, reitero, es buscar precisamente que se den las condiciones necesarias para que este proyecto tan ambicioso y tan bondadoso, verdaderamente, pueda permear dentro de la población, pueda permear dentro de todos aquellos que desarrollamos actividades, de la gente que nos visita, de otros lares, de otros destinos, que nos podamos sentir orgullosos. Pero sobre todo, algo muy importante, los que vivimos aquí también, debemos hacer que esta ciudad valga, valga más allá de lo que verdaderamente es hoy. Podemos hacer que Cuernavaca sea de las ciudades más importantes del país. Pues con eso terminamos un excelente programa que tuvimos sobre la ecozona. Este fue el Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado, y es precisamente este el sentido de este programa, poder discutir los asuntos públicos, darles sentido, darles evidencia, darles argumento y hacer que la gente sienta que este programa es útil para su vida. La ecozona es un proyecto importantísimo que el gobierno del Estado ha intervenido en el centro de la ciudad, de la capital, y creo que fue muy importante tener muchas visiones representadas en esta mesa, a las cuales a todas y cada una les agradezco profundamente esta invitación que aceptaron, la confianza que presentaron en el programa, al Instituto Moralense Radio y Televisión por permitirnos hacer este espacio. Volveremos pronto en el Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Yo soy Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T. Hasta luego. Atole, pero con doble T. Hasta luego. Atole, pero con doble T. Hasta luego. Atole, pero con doble T. Hasta luego.